El sistema eléctrico español es un disparate y viene de años de historia, de puertas giratorias eternas de un montón de exministros del Partido Socialista, del Partido Popular, que están hoy en el seno de las grandes multinacionales eléctricas y que permiten que haya subido el 90% en los últimos 20 años las tarifas de la luz, que este año Endesa haya tenido unos beneficios ocho veces más que el año anterior de 1.394 millones de euros, que Iberdrola ha hecho el récord de beneficios en 2020 con 3.600 millones de euros anuales y que, sin embargo, tengamos a 7 millones de españoles que sufren pobreza energética. Necesitamos una reforma profunda del sistema eléctrico español y nosotros ponemos encima de la mesa la posibilidad de una empresa eléctrica pública que sea la que de alguna manera controle y fije los precios de mercado para que sean asequibles para todas las familias. Y dirán ya están estos comunistas con medidas como el arde a guardepanticosa, que con la reversión del salto eléctrico consiguen que la factura sea más accesible para las familias de la zona. Pongámonos las pilas, sin alarmismos, sin miedo, con voluntad y esperanza. El momento es ahora.